¿Qué es más conveniente, perdonar a los demás o perdonarse a uno mismo? Esta es una pregunta que se quedó en el audio anterior acerca del perdón. Para meditarla, para reflexionarla y para ejercer una respuesta. Te comparto el punto de vista que sigue reforzando la información acerca del perdón. Y este es el audio 2. El audio 1 ya está disponibilidad. Aquí tenemos el 2 y habrá un tercer audio. Espero que te sean de gran utilidad y te ayuden a trabajar este tema que es un poco delicado, el perdón. Siempre se nos ha dicho que hay que perdonar o que debemos de perdonar, pero no sabemos cómo. O a veces tenemos expresiones como perdono pero no olvido. O que lo perdone Dios porque yo no puedo. Entonces, yendo a la pregunta inicial, ¿qué es más conveniente, perdonar a los demás o perdonarse a uno mismo? La respuesta es muy simple. Es conveniente perdonar a ambos. Hay que perdonar a los demás por mucho daño que nos hayan causado y hay que perdonarse a uno mismo por muy bajo que uno haya caído. Porque el perdón es liberador. Necesitamos ser libres y necesitamos liberar a las personas de sus cargas. Y nosotros liberarnos de la carga que tenemos porque alguien nos hizo algo por lo cual tenemos rencor o enojo hacia la persona. No somos perfectos y la gente no es perfecta. La gente se equivoca, la gente tiene fallas. Gracias a Dios hay una conciencia que nos hace darnos cuenta cuando nos hemos equivocado. Y ello nos lleva al arrepentimiento y a tener esta necesidad de perdonar o de pedir perdón. Pero no ocurre en todos los casos. ¿Qué pasa cuando alguien no siente ese deseo de pedir perdón? No pasa nada. Lo importante es que tú liberes, lo importante es que tú perdones, lo importante es que tú dejes de arrastrarte o de colgarte esas bolas que tanto daño te hacen. Hay que perdonar. ¿Cómo se hace el perdón? Bueno, en este audio hablaremos al respecto de cómo perdonar. Lo primero que tiene que haber es un deseo sincero de liberarse de eso. Si tú no tienes una intención auténtica de liberarte de la carga emocional o del malestar que tienes por un acontecimiento, va a ser muy difícil, muy difícil enfrentar y ejecutar el perdón. Ten presente que el perdón es un acto de amor, es una forma de liberarte y estar en paz. No te toca a ti decidir o evaluar si la persona merece o no merece el perdón. Dios perdona a todos, a todos. No importa lo que hayan hecho y está dispuesto a perdonarlos hasta en el último momento. Recuerda cuando Cristo estaba en la cruz, al que le llaman el buen ladrón. En el último momento ya crucificado, le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. A lo que Jesús le contestó, te lo aseguro. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mira el tamaño de la misericordia de nuestro Señor. Una persona que mereció ir a la cruz, ser crucificado y lo mataron con Cristo, algún delito tuvo de tal magnitud que mereció la muerte. Y para Jesús eso no importó. Para Jesús lo que importó es que la persona se arrepintió, pidió perdón y quiso estar en el paraíso y Dios se lo concedió. Así que no nos toca a nosotros ser jueces. Te invito a que no seas jueza, que tú perdones. Y a que tengas siempre ese ánimo y esa disposición de perdonar por tu bien y por el bien de los demás. Ahora el punto es cómo se perdona, cómo se da el perdón. Y empecé diciéndote que primero hay que tener un deseo sincero, una voluntad auténtica de querer perdonar. Cuando no se tiene voluntad es difícil hacerlo. A veces no se tiene voluntad porque uno tiene carga emocional o porque uno es muy soberbio o porque uno está muy enojado o porque uno pasó de una carga emocional ligera, de un enojo, pasó a un odio, a una rabia, en fin, etc. Brevemente te voy a narrar unos pasos para perdonar. Busca ejecutarlos en esta ocasión y recuerda que habrá un tercer audio que te ayudará a concluir estos trabajos de perdón. Si el perdón es un acto de amor y si nosotros somos personas que fuimos hechas por amor, para amar y para ser amados esto debería decirnos que es fácil o que es simple o que conocemos el camino de cómo efectuar el perdón hacia los demás. Pedir perdón, otorgar el perdón es un acto de buena voluntad, es ser generoso, es una manera de reflejar el amor de Dios en nosotros o a través de nosotros. Lo primero que hay que hacer es que hay que entender qué fue lo que pasó. Qué vas a perdonar, a quién vas a perdonar o de qué te vas a perdonar. Qué ocurrió, qué pasó, dónde fue, cuándo, cómo. Cuando tú ubicas qué pasó, no te vuelcas en justificaciones diciendo por qué me hicieron, por qué hizo, por qué dijo, por qué le dije, nada. Simplemente ubicas el momento y los hechos para que sepas qué es lo que tú quieres perdonar. Y cuando tú lo ubicas, naturalmente lo que viene es la carga emocional. De te sientes frustrado, te sientes enojado, sientes tristeza, coraje o dolor. La segunda invitación es que lo sientas, que lo desahogues, descarga lo que sientes. Descarga eso que sientes, desahógalo, es duro, nos duele lo que nos hacen las personas o duele lo que nosotros hacemos. Pero es importante descargarlo. Luego viene otra parte muy dura que es que hay que aceptar que nos fallaron, que se equivocaron, que la gente es imperfecta, que nos lastimaron. Eso no es tan duro como lo que a continuación tienes que reconocer cuando te vas a perdonar tú. Acepta, reconoce que fallaste, que te equivocaste, que tomaste una mala decisión, que no era por ahí, por el camino que tú elegiste. Cuando tú has reconocido esto, entonces el siguiente paso para perdonar a los demás es, bueno, si tú aceptas que los demás fallan, que no son perfectos, pues perdónalos. Se equivocaron, punto. Y terminaste de ejecutar el perdón hacia los demás. Fíjate entonces que luego de ubicar qué pasó, viene una carga emocional. Es necesario liberar esa carga emocional. Luego hay que entender o reconocer o aceptar que la gente falla y perdonas. Algo similar pasa cuando tú te vas a perdonar, solo que cuando tú reconoces que hiciste, cuando tienes la carga emocional y la desahogaste y aceptas, o reconoces que fallaste, que te equivocaste, que no tomaste el camino correcto, entonces viene ahora el arrepentimiento. Sí, hay que arrepentirse de las malas decisiones. Hay que arrepentirse de lo que uno no hace bien. Hay que arrepentirse cuando uno se equivoca. Porque arrepentirse nos hace ser humildes. Arrepentirse nos hace ver que podemos corregir lo que hemos hecho mal. Y cuando tú te arrepientes, sientes un dolor diferente. Por lo regular es un dolor en el corazón. Te condueles, te conmueves de lo que hiciste, pero también te comprometes a no volverlo a hacer, a no volver a fallar, a no volver a caer. Y entonces, ahora sí, pasas al perdón. Puedes perdonarte. Este es un ejercicio muy efectivo, que tiene un alto porcentaje de asertividad. Es decir, si tú practicas el perdón con el procedimiento que te he mencionado, casi en el 100% de los casos lo vas a lograr. Te vas a liberar y vas a liberar a las personas. Perdónate por convicción, perdónate por amor a ti. Y perdona a los demás por convicción personal, por amor a ti, e incluso por amor a las demás personas. Por ejemplo, nuestros padres fallan y a menudo lo hacen, sobre todo cuando somos niños. Hicieron lo que pudieron, perdónalos. Deja de cargar rencores con ellos. Tu pareja hace lo que puede, pero a veces se desespera o la desesperas, o a veces la pasa mal y nos llenamos de rencores. ¿Qué necesidad hay de eso? Perdona a tu pareja y sigue la mando. Este ha sido el audio 2. Te presenta un ejemplo de cómo puedes tú perdonar. Viene un tercer audio. Si Dios lo permite y tú quieres, nos saludamos en el siguiente mensaje. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga.